¡Nuevamente! ¡Solato Cumbia! ¡Alex! ¡Solato Cumbia! ¡Solato Cumbia! El espacio donde me alimento de tu piel que es bondad La fuerza que me mueve dentro para recomenzar Y en tu cuerpo encontrar la paz Si la vida me permite el lado tuyo Crecerá mis ilusiones no lo dudo Y si la vida la perdiera en un instante Que me llene de ti Para amar después de amarte vida No tengas miedos ni dudas Este amor es demasiado bueno Que tú serás mi mujer Yo ya te adquisco todo entero Mira mi pecho Lo dejo abierto Para que vivas en él ¡Solato Cumbia! Para tu tranquilidad me tienes en tus manos Para mi debilidad la única eres tú Al final tan solo sé que soy desesperado Y que llegas a mi vida y tú me das la luz El bien Ese mundo donde tus palabras hacen su voluntad La magia de este sentimiento que es tan fuerte y total Y tus ojos que son mi paz Si la vida me permite el lado tuyo Crecerá mis ilusiones no lo dudo Y si la vida la perdiera en un instante Que me llene de ti Para amar después de amarte vida No tengas miedos ni dudas Este amor es demasiado bueno Que tú serás mi mujer Yo ya te adquisco todo entero Mira mi pecho Lo dejo abierto Para que vivas en él No tengas miedos ni dudas Este amor es demasiado bueno Este amor es demasiado bueno Que tú serás mi mujer Yo ya te adquisco todo entero Mira mi pecho Lo dejo abierto Para que vivas en él Y yo ya te adquisco todo entero Y yo ya me llene de ti Y yo ya te adquisco todo entero